Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad, vivir en lo secreto de tu gloria. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad. Ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad, vivir en lo secreto de tu gloria. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Si vengo triste, tú me consuelas, si estoy cansado, tú me alientas, si débil me encuentro, tú me fortaleces. Si estoy enfermo, me sanas, y si hay temor, me liberas, y si he caído tu amor y tu gracia, me levantas. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad, vivir en lo secreto de tu gloria. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad. Ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad. Ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Si vengo triste, tú me consuelas, si estoy cansado, tú me alientas, si débil me encuentro, tú me fortaleces. Si estoy enfermo, me sanas, y si hay temores, me liberas, y si he caído tu amor y tu gracia, me levantas. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad, vivir en lo secreto de tu gloria. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad. Ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad. Hermoso es estar en tu presencia y contemplar tu santidad.